Buenas tardes. En este ejercicio de inequaciones se trata de resolverlas una a una, hay seis inequaciones, y también de representar la solución, representar las respectivas soluciones en la recta numérica, expresándolas también en el lenguaje algebraico, así como en el lenguaje de los intervalos. Entonces, empezaremos por la primera inequación, que dice que el valor absoluto de 2x-3 es mayor que 2. Bueno, si ocurre eso, hay que tener en cuenta que eso es así, siempre y cuando 2x-3, cuando es positivo, 2x-3 sea mayor que 2, o bien cuando, en el caso en que 2x-3 sea negativo, pues menos 2x-3 sea también mayor que 2. Esto es por la definición de valor absoluto. Bien, de la primera conclusión, vemos que 2x tiene que ser mayor que 2 más 3, 5. Es decir, sumamos tres unidades a cada uno de los dos lados de la desigualdad, y entonces nos queda 2x-3 más 3, 2x, porque menos 3 más 3 es 0, y 2 más 3, 5. Bueno, eso quiere decir que dividiendo por 2, que es una constante positiva, un número positivo, en cada uno de los dos lados, pues aparece que x tiene que ser mayor que 5 medios. Esto nos lleva a un intervalo, a un primer intervalo, que es el conjunto de todos los números mayores que 5 medios, todos los números reales. Bueno, pues esto va de 5 medios a más infinito. Luego, si analizamos la segunda posibilidad, vemos que al multiplicar por menos 1 ambos lados de la desigualdad, aparecerá 2x menos 3, porque menos 1 por menos 2x menos 3 es más 2x menos 3, pero entonces tenemos que girar la desigualdad, como es sabido, y en el segundo miembro 2 por menos 1 es menos 2. Eso quiere decir que 2x tiene que ser menor, sumando más 3 en cada uno de los lados de la desigualdad, a 3 menos 2, que es 1. Luego, x tiene que ser menor que 1 medio. Y de ahí tenemos un segundo intervalo, que está formado por todos los números menores que 1 medio, es decir, que va desde menos infinito a 1 medio. Bueno, no hemos terminado todavía, porque ahora hay que tener en cuenta esa disyunción, o bien tenemos eso o bien lo otro. Por lo tanto, la solución viene dada en el lenguaje de los intervalos por la unión del primer intervalo y el segundo, es decir, por la unión de la semirrecta de menos infinito a 1 medio, y la semirrecta que va de 5 medios a más infinito. También podríamos expresarlo de esta manera, del conjunto de la recta numérica, quitamos el intervalo cerrado que va de 1 medio a 5 medios. Al quitar este intervalo, incluidos los extremos en esa resta de conjuntos, obtenemos las dos semirrectas unidas que aparecen a la izquierda. Ahora vamos a representar la solución. Cabe decir que la solución también podemos ponerla así. Dijémonos bien, es el conjunto de números reales, x, que cumplen que x sea mayor que 5 medios y menor que 1 medio. También podemos representarlo así, representarlo en el sentido algebraico, quiere decir. Ahora vamos a dibujar esta solución. Para eso voy a sacar la cuadrícula. Así, vamos a sacar la cuadrícula y dibujamos una recta. Vamos a ver la representación gráfica. Representación gráfica. Dibujamos la recta de los números reales, un esquema de ella, por lo menos. Quiero decir que sale fatal, ¿no? A ver. Vuelvo a dibujarla. Ahora sale bastante mejor. Vale. En medio tenemos el cero. A la derecha los números positivos, a la izquierda los negativos. En el extremo derecha de la recta tenemos más infinito. A distancia infinita, por supuesto. Graduamos la recta. Dos, tres, menos uno. Y vemos que un medio, que es 0,5, está situado justo aquí. Y cinco medios, que es 2,5, está situado entre 2 y 3, justo a la mitad. Y de todos los números que son mayores que un medio y menores que cinco medios, estos números hay que quitarlos. Así que ya los quito. Se vea bien, así. Vale. Lo quitamos. Y lo que queda es la solución. De menos infinito a un medio y de cinco medios a infinito. Las flechas indican que nos vamos a los infinitos. Bueno, pues eso es todo. Y en el próximo vídeo nos ocuparemos de resolver el siguiente ejercicio. El ejercicio, el número B. El apartado B. Ah, pero antes me gustaría decir que se me olvidaba.